Así que mientras vos estés dando vueltas, yo no puedo competir. Quiero hacer mi culpa que seas adicta. No quiero ir a nadie. Muy difícil estar cerca mío. Un terror atender el teléfono. Abrir mensajes. No se ve en alguna mía. ¿Ya tengo esa nariz? Yo no tengo esta nariz. Tampoco tengo esa oreja. ¡Qué mala! Mirá cómo te pones, amiga. Mirá cómo te pones. Decís no sentir lo que sentís. Querés con todo tu corazón no sentir lo que sentís. Pero lo sentís. Es así. Somos unos hipócritas soretes de mierda. Tenemos una frase políticamente correcta para cada caso. Mirá a la boliviana como caga en el medio de la calle. ¡Qué autóctona! La frase está perdiendo. ¿Tú eres un hombre? Quiero, qué es lo que te pones. ¿Tú eres un hombre? Quiero que te pones. ¿Tú eres un hombre? ¡Suscríbete!